Números, pero es que es el número odioso de la tarde, y hay que decirlo. Costa Rica, los fogueos también son para ganarlos, para jugar y para ganarlos. Costa Rica, Claudio, de los últimos 12 partidos, de los últimos 12 partidos de Selección Nacional, hemos ganado uno. Para mí eso es una cifra alarmante, y sobre todo porque al único equipo que le ganamos fue a Curacao jugando de visita en el último minuto con aquel gol de Francisco Calvo. De ahí tenemos 6 empates, 5 derrotas, es decir, de los últimos 39 puntos de Costa Rica en cancha, en partidos amistosos u oficiales, Costa Rica ha ganado 9 puntos. Es un paupérrimo 25%. Los fogueos también hay que ganarlos de una u otra manera. Y para adicionar acá en este comentario, mientras termina el partido, también decir que Estados Unidos tiene una selección para 8 o 10 años, ya está totalmente rejuvenecida. Venimos. Ahora llega la pelota, el cuadro nacional, llegaba Deiver, había fuera de juego por parte de Vega, así lo marcó el central y también el señor John Núñez. El abanderado 2, la pelota otra vez para Costa Rica, tomamos control, Balacene, con David Guzmán. En el cierre ya de este compromiso, se nos acaba el 2020, pero para Selección Nacional. Ahora Christian Gamboa, ¿cuántos queremos que se acabe ese 2020? La pelota con Gamboa. Y ahora el rebote que va con tiro de esquina, que pertenece a la Sele, porque no puede llegar aquí en esta acción, cuando estamos a minuto 30 del final en el tiempo agregado del señor Ricardo de Burgos. Y van todos arriba a buscar Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, que también tiene buena estatura. Está Brown en el área, ahí está Kendall, referenciado Kendall Waston. Oportunidad para Costa Rica, buscamos el segundo de la victoria, viene arriba el centro, apenas la peinaron y complementa capa. Balonazo arriba de Ander, pero intentan ganar la recuperación de Deiber con pie arriba, peligroso, así lo marca Burgos. El servicio es largo también, ahora para Iñaki, Iñaki que intentaba y apenas logra llegar a cerrar de manera, apenas de exprofeso, metiendo el botín para votar. Excelente Gamboa, una acción defensiva que a veces vale tanto como una acción ofensiva, o más, cuando ya controlaba William con posibilidades, acá está exhausto Gamboa, en un retroceso a velocidad y con el timing justo para barrerse. Porque ese Williams quedaba solo, mano a mano, combinaba, si es buen jugador Iñaki, viene el centro ahora, la pelota suelta, no pudo Iñaki, por suerte tenía Waston de espalda, le terminó pegando ahí en su pierna el balón, la recoge Herrerín, Iago Herrerín, amplía el costado, la hace buena en la transición, va de nuevo el cuadro vasco, y otra vez Gamboa multiplicándose, para cortar el servicio que intentaba Manu García, el mismo que se va a encargar de cobrar, tiro de esquina. Cuando llegamos ya a los tres minutos adicionales, terminamos viéndonos presionados por el equipo vasco, viene el cobro en esquina, arriba, cabezazo, gol. 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 De la selección vasca, gol. Gol. Gol, Alcacense, rápido, alivio, increíble, solo lo dejaron, solo, a la que llegara Unai Núñez, no había nadie, vean, de cabeza, y al fondo no pudo hacer nada, Navas. Gol, Alcense, y el dos por uno en el marcador, Gol, Alcacense, rápido, alivio, en noventa y tres minutos, cuando ya finalizaba el juego, Claudio. Bueno, cabezazo a quemarropa de Núñez para ganar el partido del País Vasco, se le va a la marca Vargas, lo tiene a Núñez, mano a mano, se lo saca de encima con un empujón previo, y después, cabecea de martilla para el dos a uno definitivo. Y el árbitro central, el señor Ricardo de Burgos, determina el final del juego, lamentablemente la victoria es para la selección vasca, dos goles por uno frente a Costa Rica, frente a nuestra selección nacional. Caímos, Jorge, dos por uno en el cierre ya del juego. Así como si el cierre no pudiese ser un poco más ingrato de la selección en el 2020, un grueso error de la saga, le permite a País Vasco optar en la última jugada del partido por el gol que le da la victoria, y sí, habrá mucho que replantear.